Por eso, con esta actitud inexplicable del Partido Socialista en Cataluña, que es el único que yo recuerde que después de perder unas elecciones, en lugar de pasar a la oposición, apoya al gobierno que le ha derrotado para seguir de alguna manera cerca del poder, después de esa actitud inexplicable del Partido Socialista en Cataluña, le pedimos al presidente más, ahora ya al presidente más, que no anteponga los intereses electorales de CIU a los intereses generales de España. Yo no diré, no puedo decir, porque no es verdad, que vamos enfadados, pero sí diré que vamos a la expectativa y hondamente preocupados, porque al final la última responsabilidad de que el pacto antitransfugismo funcione corresponde al gobierno que lo administra. Nuestra primera gran objeción, y que yo creo que todo el mundo va a entender, es que el que preside la reunión del pacto antitransfugismo es el presidente del PSOE, que es el partido hoy con más explicaciones que dar en el pacto antitransfugismo. Ello, como todo el mundo supondrá, compromete la neutralidad de la reunión. El PSOE debería haber tenido algún tipo de gesto en este sentido, pero no lo ha tenido. No tiene sentido que la comisión del pacto que decide lo que no pueden decidir por sí los partidos políticos se presida por el presidente del partido político, que más explicaciones tiene que dar en esa reunión. Y seguramente al hecho de que sea Chávez presidente del PSOE quien preside la reunión de la comisión del pacto antitransfugismo, se deba que no esté en el orden del día la declaración de transfuga del alcalde de Estepona, que gobierna con dos transfugas del Partido Popular, con una transfuga del Partido Popular. Y gobernando con una transfuga del Partido Popular debería ser declarado transfuga. Pero, como Chávez preside la comisión del pacto antitransfugismo y es el presidente del partido al que pertenece el alcalde de Estepona, pues seguramente es la explicación para que esta tarde no esté previsto declarar transfuga al alcalde de Estepona, aunque el Partido Popular lo va a solicitar. Probablemente, por eso tampoco se vaya a analizar esta tarde la situación del Ayuntamiento de San Sebastián, donde, como todos ustedes saben, el alcalde O'Donnellorza gobierna con dos transfugas de Izquierda Unida. Izquierda Unida ha solicitado que se examine en la comisión antitransfugismo el caso de O'Donnellorza del Ayuntamiento de San Sebastián, pero, curiosamente, también el alcalde de San Sebastián pertenece al mismo partido político que preside el señor Chávez, que es el presidente de la comisión del pacto antitransfugismo. Nosotros vamos a darle una última oportunidad y le pedimos al Partido Socialista que renuncie a la candidatura del alcalde de Benidormo. Hay, desgraciadamente, muchos transfugas en España, demasiados, y todos estamos dispuestos a acabar con ellos. Pero el gran transfuga, aquel al que los medios de comunicación, el imaginario colectivo y los partidos hemos convertido en el símbolo del transfugismo español, el actual alcalde de Benidormo, debería ser el primero en renunciar a ser candidato por las listas socialistas. Si el Partido Socialista renuncia al alcalde de Benidormo, transfuga, como candidato en las próximas elecciones, el pacto se salvará. Si el Partido Socialista, esta tarde, no renuncia a la candidatura del transfuga alcalde de Benidormo, consideraremos que el PSOE ha roto unilateralmente el pacto antitransfugismo y, a partir de ese momento, lo consideraremos papel mojado. Hay un alcalde que en España representa a todos los transfugas, que es el de Benidormo. El PSOE lo tiene muy fácil. Si renuncia a presentarlo como candidato, salvará el pacto. Si el PSOE mantiene al gran transfuga de candidato, acabará con el pacto, porque el propio Partido Socialista, que preside la comisión, no estará en condiciones de exigirle nada a nadie. Chávez, presidente del PSOE, preside la comisión. Si, como presidente del PSOE, es incapaz de acatar la orden que él se debe dar a sí mismo como presidente de la comisión y renunciar a la candidatura transfuga del alcalde de Benidormo, ni como presidente de la comisión ni como presidente del PSOE está en condiciones de exigirle nada a nadie. Y, por lo tanto, a partir de ese momento, para nosotros, el pacto antitransfugismo será papel mojado. Nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno que no ha sido posible y estamos del lado de los usuarios. Por eso he empezado diciéndoles que en el año que viene, en el 2011, más que nunca, la crisis económica va a ser crisis social. Más que nunca, la mala política económica la van a pagar las familias, no sólo como hasta ahora en merma de su bienestar, sino también en el principio de la política económica.